Hey tú, ¿pagarías 1500 dólares por un conjunto de 5 ollas? Pues bien, existen en el mercado varias marcas de utensilios de cocina de alta gama que ofrecen sus productos mediante demostraciones a domicilio. Te dicen que con las ollas y sartenes comunes que tienes en casa, te va a dar cáncer, que estás contaminando tu cuerpo, que el teflón es un veneno, que el aluminio es lo peor. Y así te meten miedo para convencerte de comprar su caro producto que está hecho de acero grado quirúrgico, que muchos no saben ni lo que es. Y sí que es caro, a una amiga le cobraron 5000 soles, o sea 1350 dólares. A un amigo le cobraron 6000 soles, algo de 1610 dólares, y lo pagan a plazos. Mi amigo dice que está arrepentido de haber comprado a pesar de que las ollas funcionan muy bien, cumplen su función como cualquier otra olla. La plata es tal vez lo que duele. En este video vamos a contar qué es el acero quirúrgico, y si realmente estas ollas cuidan tu salud como prometen, o son puro cuento o puro chamullo para sacarnos plata. Al comprar estas ollas, ¿habrá alguna diferencia notable que realmente valga la pena por el precio? ¿Habrá algún motivo que me haga decir si todos deberíamos usar estas ollas porque cuidan nuestra salud y además sale más rica la comida? Y con respecto al teflón, contaremos todos los mitos y verdades que se dicen de él. Y también de otras sartenes que dicen ser roca volcánica. Sabremos en qué casos el teflón te hace daño y cuándo deberías cambiar de sartén, así que quédate en este video que te contaré todo eso y mucho más. En videos anteriores hemos hablado de los filtros de agua y equipos de osmosis inversa. Siguiendo la línea de videos de este estilo, hoy le toca a las ollas quirúrgicas. Este tema me lo han pedido muchas personas que vieron el video de los filtros de agua. Puedes encontrar el video de los filtros de agua en mi canal de YouTube o en la descripción de este video. Antes de continuar quiero mencionar que he sido nominado a los premios Claro Lumini Awards que se van a realizar en el teatro Canut. Estoy en la categoría de mejor contenido cultural. Las votaciones inician este 19 de enero. Más detalles voy a dejar en la descripción de este video. Bien, hablemos primero del acero quirúrgico. ¿Qué es y para qué sirve? Su nombre más exacto es acero grado quirúrgico. Es un tipo de acero inoxidable creado especialmente para ser usado en instrumentos de cirugía. Como por ejemplo, bisturí, pinzas, tijeras y todo lo que usen los cirujanos. ¿Por qué lo usan los cirujanos? Porque no provoca reacciones alérgicas en la mayoría de las personas. Pero, ¿de qué está hecho el acero quirúrgico? Primero hablemos del acero común. ¿De qué está hecho el acero común? Es una aleación, una mezcla entre hierro y carbón. Eso es básicamente acero. La proporción de carbono es muy pequeña. Es menos del 2%. Por ejemplo, las varillas de construcción, que llamamos fierro, en realidad son acero del tipo acero laminado. No es hierro o fierro puro. El hierro o fierro en estado puro no se usa casi para nada. Es el acero el que se usa. De hecho, es el material metálico más usado a nivel mundial. Casi todas las cosas metálicas que tienes a tu alrededor son de acero. El acero común, al igual que el hierro puro, tiene la desventaja de reaccionar con el oxígeno. Se oxida, se corroe. ¿Qué solución se creó ante esto? El acero inoxidable. ¿Cómo se crea? Mediante una aleación de acero con cromo. El cromo es otro metal. Y debe estar contenido en la aleación en una proporción menor al 10%. Muchos creen que el acero inoxidable se fabrica poniendo una capa encima. Pero no. El cromo, que es lo que se añade, va totalmente mezclado. Es una aleación. El acero inoxidable se usa casi en todo. En la industria automotriz, joyería, en la cocina, cubiertos, cuchillos son de acero inoxidable. Y por supuesto, también las ollas. Casi todos los metales que tenemos en casa son de acero inoxidable. Por ejemplo, este corta uñas es de acero inoxidable. Contiene cromo al 10%. Estas pinzas también son de acero inoxidable. El acero inoxidable es el metal más común que existe. Pero luego se necesita un acero todavía más resistente a la corrosión. Y este tipo de acero lo demanda la medicina. Además, en operaciones médicas, los órganos y la piel pueden reaccionar con alergias a ciertos tipos de acero. Ahí en ese caso, se podría usar otros tipos de metal. Los metales que naturalmente nunca se oxidan son por ejemplo el oro, el platino y el titanio. Pero usarlos en medicina es carísimo. Es por eso que crearon el acero grado quirúrgico. ¿Cómo se crea? Simplemente le añaden más cromo. De lo que era 10% lo suben a 20%. No debe pasar de 20% ni bajar de 18%. Además, le añaden níquel al 10% y molizveno entre el 2 al 3%. El carbono no debe superar el 1%. Todos estos añadidos vuelven al acero mucho más resistente a la corrosión y suprime alergias con órganos internos de los pacientes. Es cierto que también se usa titanio. Es más caro por supuesto, pero a veces es necesario por ejemplo para ciertos tipos de implantes. Entonces amigos, el acero grado quirúrgico es como el acero inoxidable común pero con más cromo. Tiene un 10% más de cromo en la aleación. Este acero se usó por mucho tiempo y se sigue usando en la medicina. Hasta que a alguien se le ocurrió pensar lo siguiente. Vamos a usarlo en la cocina, en cuchillos y hasta en cubiertos. Y lo vendemos y nos hacemos ricos. Hay una marca en específico que te vende cubiertos de acero quirúrgico. Yo me pregunto, ¿para qué quieres un tenedor de acero grado quirúrgico? No tiene ningún sentido ni ningún propósito. No es para nada necesario. Pero bien, no solo hicieron cubiertos, también hicieron ollas y sartenes de este tipo de acero. Y lo comenzaron a comercializar en elevados precios. La única diferencia entre el acero inoxidable quirúrgico y el acero inoxidable común. Es que el primero es más resistente a la corrosión que el segundo. Nada más. El quirúrgico es nada más una variante más fuerte y más pesada que el acero inoxidable. La pregunta es, ¿realmente necesitas más resistencia a la corrosión cuando tienes que cocinar? Pues hay marcas comerciales que venden esto que te aseguran que sí. Bueno, ¿y cómo llegan a ti estas marcas? No se venden en supermercados, ni en tiendas, ni en ningún lugar. Van a tu domicilio a través de un referido. Te hacen una demostración en tu casa. Y al final de la demostración te dicen, ¿no tendrás un amigo que también quiera? Y así van de casa en casa a través de recomendaciones de amigos. Es parecido a las redes de marketing multinivel. Durante la demostración te preparan algo rico. Te dicen que con tus ollas y sartenes comunes te va a dar cáncer. Que estás comiendo veneno. Que el teplón y aluminio es de lo peor. Y así te meten miedo para convencerte de comprar. Te ofrecen paquetes de 5, 8 hasta 10 piezas. Un paquete común de 5 piezas consiste en 2 ollas. En sus 2 tapas de estas ollas y una sartén. Ahí están los 5. O sea que las tapas son piezas. Y aparte cuando tú compras esto te regalan una plancha o una parrilla. Y una mini hervidora de agua sin tapa. Este conjunto de cosas cuesta entre 1300 a 1700 dólares. Te lo venden como paquete de 5 piezas. Porque como dije las tapas son piezas. Cada pieza más o menos costaría 300 dólares en promedio. Imagina pagar 300 dólares por una tapa de olla. Imagínate eso. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de adquirir uno de estos sets de ollas de acero quirúrgico? Muchas de las ventajas que te dicen los vendedores también los tienen las ollas de acero común. De acero inoxidable común. Y ahorita la vamos a explicar. La primera ventaja que te dicen es que cocinarás tus alimentos más rápido. O sea hay un menor tiempo de cocción. Además porque hay una válvula que te avisa cuando la comida está a temperatura adecuada. Esta válvula está en la tapa de la olla. La segunda ventaja que los vendedores te dicen es que una vez hecha la comida. Una vez que ya está cocinado se mantiene caliente en la olla hasta por 3 horas. O sea es como un termo la olla. Y esto se debe a que tiene un aro de silicona alrededor de la tapa. O sea es hermético. Sin embargo un cliente que dio su testimonio en YouTube en este video que ven aquí. Dijo que no es 3 horas en realidad y que solo es media hora a una hora. La tercera ventaja que te dicen es que no se usa mucha agua ni mucho aceite. Desde el punto de vista monetario esto no sería una ventaja perceptible. La ventaja número 4 es que te duran más. Te dicen que hay una garantía de 50 años. Lo cual es falso porque la garantía es un documento, un certificado. No te dan un certificado que diga que todo dura 50 años. Si no solo te dicen que algunas cosas tienen garantía de 50 años. Por ejemplo el aro de silicona de la tapa solo tiene garantía de un año. De un año. Lo demás que es acero eso si te dicen que te va a durar 50 años. Y es obvio que te va a durar porque es un metal. No se va a descomponer. A menos que lo aboyes y lo maltrates. Si lo cuidas bien te va a durar muchísimos años. Y esto cumple para cualquier acero inoxidable. La sexta ventaja es que se puede hornear en las ollas de acero quirúrgico. No es tan igual como un horno de verdad. Pero es posible hacerlo debido a que tiene un cierre hermético. La última ventaja es que estas ollas se pueden usar en cocinas de inducción. Ahora antes de pasar a las desventajas. Hagamos una síntesis de las ventajas que si considero útiles. La primera es menor tiempo de cocción. Ya que tiene una tapa con un cierre hermético. Y no deja disipar mucho calor. Lo que permite hornear también. De todas formas un menor tiempo de cocción. Lo consigues con una cocina de inducción. Y con ollas de acero comunes. La otra ventaja buena es la válvula. Que silba cuando la comida alcanza una temperatura ideal de cocción. Pero una persona que ya conoce sus tiempos. No necesita este tipo de ventaja. Ahora vamos con las desventajas. Primero son pesadas. Estas ollas son muy pesadas. Si eres una persona joven no supone una gran desventaja. El detalle está cuando las ollas son usadas por un adulto mayor. Ahí sí que podría tener problemas al momento de voltear una tortilla por ejemplo. Con la sartén. La otra gran desventaja es que la comida se pega demasiado. Y esto ocurre con cualquier acero. Ya sea inoxidable. Ya sea hierro fundido. Esto pasa con todos los metales. El huevo frito se pega. El plátano frito se pega. ¿Quieres freír una trucha? Se pega. La otra gran desventaja es el precio. Entre 1300 a 1500 dólares estás pagando por unos kilos de acero. Que lo único que tienen en especial es que tienen un poquito más de cromo, níquel y molideno. Si fueran de plata o de titanio ahí sí valdea la pena. Pero es de acero. El metal más común del mundo. Ah y me olvidaba. Cuando haces esta compra te endeudas al banco. A menos que payas al contado, claro. Cuando pagas por partes te endeudas al banco. Y los intereses se te elevan demasiado si es que no pagas a tiempo. Hay testimonios de gente que han llegado a pagar hasta el triple de lo que cuestan realmente. Ahora amigos hablemos de el teflón. ¿Será cierto todas las cosas malas que se dicen de él? El teflón es una marca registrada. Es como decir colinos cuando quieres llamar al dentífrico. O también hace cuando quieres llamar al detergente. Hay muchas palabras de este tipo como por ejemplo custer, gillette, termo. A esto se le llama marcas vulgarizadas. El teflón es un polímero, o sea es un plástico. Así de sencillo. Es un tipo de plástico resistente al calor y a la corrosión. Su nombre más académico sería politetrafluor etileno. ¿Pero por qué te dicen que es un veneno? Porque el teflón una vez que está rayado, apoyado o en malas condiciones puede liberar partículas del mismo teflón y puedes estarlas comiendo. Pero mientras tu sartén está en perfecto estado sin rayaduras ni nada, no hay ningún peligro para la salud. Estas sartenes de teflón en realidad tienen una base de acero. Son sartenes de acero cubiertas de teflón. Y el teflón está unido al acero mediante un material llamado ácido perfluorctanoico. Así se llama. Y este material ha sido declarado como posible cancerígeno de baja intensidad. O sea, el teflón no es cancerígeno, sino lo que es cancerígeno o posiblemente cancerígeno es este ácido que sirve como pegamento entre el teflón y el acero. ¿Por qué se dice que es posiblemente cancerígeno? Este material en altas dosis es cancerígeno y en bajas dosis no hace ningún tipo de daño. Pero cuando tú ingieres partículas de teflón no estás ingiriendo este ácido que acabo de mencionar. Estás ingiriendo un polímero, un plástico. Un plástico que no ha sido declarado como material cancerígeno. A la fecha no existe ningún caso de cáncer por teflón. Ni tampoco por ese ácido que se usa como pegamento para el teflón. Así que la posibilidad de adquirir cáncer por comer de una sartén vieja es demasiado remota. De todas maneras la recomendación que se hace y que yo también la hago es cuidar tu sartén de teflón. Y una vez que se raye o que ya esté abollado o viejo tienes que tirarlo. Sigue este consejo y no tendrás ningún problema con el teflón. ¿Quién no ha visto este comercial de sartén de roca volcánica? No se le pega nada. Así mismo lo que te queda por acá. Pasa la servilleta. Y esto es más fácil. Que dale un besito en la boca al esposo o a la esposa. Este tipo de sartén en realidad no contiene ningún tipo de roca volcánica. Ese nombre es una estrategia de marketing muy barata. Y es una olla simple de aluminio con recubrimiento de cerámica. A la larga igual se raya y pierde adherencia. Pero tampoco es dañino para la salud. Para concluir este video amigos míos voy a describir las estafas de Royal Prestige que es la marca que vende este tipo de ollas de acero grado quirúrgico. Las ollas de la marca Royal Prestige tienen tres capas. La del medio es de aluminio. No es acero puro todo. En otras palabras, estas ollas son de aluminio recubiertas con acero quirúrgico. Es lo que es. Y ahí está la estafa de Royal Prestige y otras marcas que hacen lo mismo. Solo quiero recordarles que el acero quirúrgico es exactamente lo mismo que el acero inoxidable común pero con más cromo, con más níquel y molibdeno. Y tiene estos componentes adicionales para ser más resistente a la corrosión. Pero ¿qué mayor corrosión necesitas evitar en la cocina? No hay ninguna. Así que en conclusión, para los propósitos culinarios es irrelevante si tiene más cromo o si es más resistente a la corrosión. En la cocina no se necesita más resistencia a la corrosión de la que te da un acero inoxidable común. El acero quirúrgico no te da ninguna ventaja en la cocina. Son ollas funcionales, eso sí. Son ollas muy funcionales y bonitas por supuesto y cumplen su labor esencial la cual es cocinar. Y ya está. Mi recomendación, si vas a comprar ollas de acero, es que te fijes que sea liso. Que no tenga rugosidad, ni tenga remaches, ni tenga esas juntas donde pueda ingresar la suciedad. Eso es todo amigos en este video. Y antes de que se vayan, quiero recordarles que el 4 de febrero estaré participando en los Claro Lumini Awards. He sido nominado como Mejor Continuo Cultural junto a mis amigos Merlín, El Robot de Platón y El Buen Librero. El 19 de Enero se inician las votaciones, así que ya les estaré informando. También te comento que este canal ya va a llegar al millón de suscriptores, así que te pediría que te suscribas para ayudarme a llegar al millón de suscriptores y ser una gran comunidad. Me despido, mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.